¿De dónde salió este tipo? ¿Eh? ¿Pero de dónde? ¿De dónde salió? Charles Starr nació de no creerse esta realidad Intentando escapar de una fábula que no es la suya Pura pérdida, cuérdele un cachorro a mi bestia Echo de menos a la bicéfala Risas perversas tirando la caña Pero con ese sebo no engaña Malos pescadores se tiran de carpa sin conocer las aguas Rápida desconexión Maldito me hace de nuevo palpitar el corazón Enseñamos ese dedo a bastardos como homenaje Sí, como siempre impertinente Sin flaca algunos no son hombres Sin dos o tres a la espalda, no tienen cojones Reflexiones del mañanero, duro y contundente Jugosas L, Dalos, lo hace bien Agradable flow en simbiosis con el ritmo Utopías cumplidas, edad que está aquí Ya sé que lo imposible es factible Y es ahí, sí, cuando vuelva a resurgir Y no hay control, no hay mando, no Vuelvo a ser yo No hay control, no hay mando, no Vuelvo a ser yo No hay control, no hay mando, no Vuelvo a ser yo, yo, yo Vuelvo a ser yo Vuelvo a ser yo